¡Suscríbete al canal! ¡El dios es antiguo, Raiden! Primero que nada, ¿cómo mierda llegaste a la torre si en Mortal Kombat Armageddon Onaga te llevó a pasear? Y suponiendo que le ganaste a Onaga, ¿cómo llegaste a vencer a Blaze? ¿Dónde está Tyven? ¿No se suponía que él venció a Blaze? Debes ganar. Cuando aparecen los flashbacks, en un momento se muestra la pelea contra Tyven, pero nadie nos dijo qué pasó con él. ¿El amuleto? No es nada, Liu Kang. Sí, claramente no es nada. Solamente vi cómo moríamos todos y de un momento a otro se rompió mi amuleto por arte de magia. Participáis en el Mortal Kombat más importante de la historia. Este torneo, el décimo tras nueve victorias del mundo exterior, decidirá el destino de la Tierra. Nunca voy a entender cómo funciona este torneo porque nunca se aclara cómo se pasa de ronda y pareciera que hay más luchadores del mundo exterior que de la Tierra. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Quién se atreve? ¡Raptail! ¡Eres bueno! ¿Quién es tu agente? Johnny piensa que todo esto es una película. ¿Nadie le aclaró lo que está participando? Y aún así, sin saberlo, se puede meter en el torneo. Mortal Kombat Logic. Cualquier persona que sea fan de Baraka debe odiar este juego. Lo vas a ver humillado 40 veces. Y en todo el modo historia, no tiene ni una victoria. ¿Es posible que Kano apareciera así de sigiloso cuando la puerta de metal gigante de atrás está cerrada? Y no, no creo que se haya puesto a escalar. Las ECE están a llegar. ¡No escaparás! Se me da bien sobrevivir. Pero tú, tú vas a morir. ¡Matalla! ¡Matalla antes de que aparezca! ¡Fuerzas especiales! ¡Qué fuerte! O sea que sabes lo de la amenaza contra el mundo. Raiden ha llamado a la caballería. ¿Raiden? No sé de quién me hablas. ¡Mierda! Kano escapó. Y la puerta gigante de metal sigue cerrada. Discrevo. Usted también es una contendiente. Se enfrentará a su cero. Buen horario para continuar el torneo. Lástima que habías dicho que el torneo iba a seguir mañana en la mañana. Afirmativo. Ya casi estamos. Por orden de Sansun, nadie abandona la isla. Hay como muchos siete luchadores por parte de la Tierra. Y hay como veinte del mundo exterior. Este torneo es lo más injusto que vi en mi vida. Raiden en menos de un día logra convencer a todos de que sus visiones son reales. ¡Escorpión! ¡Espectro del infierno! ¡Sí! Este es el mejor diseño de Scorpion hasta la fecha. Con este sí me iría a tomar unos mates. Los Shaolines cogieron al Yuka para representar a la orden en el torneo. Soy tan fuerte como él. Eso está por ver. Observa. Yo acepto el reto. Kung Lao no participa del torneo, pero ¿puede retar a alguien igual? Esto es a lo que me refiero cuando digo que la estructura del torneo es confusa. Kung Lao no llevaba el sombrero cuando estaba vestido de guardia. Pero al sacarse la ropa parece de la nada. Perdona a Subcero y solicitaré a los dioses antiguos que resuciten a los Shirai Ryu. Sí, claro. Supongo que los dioses antiguos van a aceptar resucitar a un clan entero por perdonar la vida de una persona. Raiden, no seas chamullero. Cortarme la muerte de Sub-Zero para ser lo más cinematográfico. En Mortal Kombat. Un final injusto para quien antaño defendiera la tierra de los ejércitos de Shinnok y Quan Chi. Así que Mortal Kombat Mythologies es canon. Pero la historia de Taiben, ¿no? No, no estoy de acuerdo con eso. Si es canónico, ¿cómo Quan Chi tiene el amuleto? Sipsu 0 se lo dio a Raiden. Spawneó random. Tengo que preguntarle a Ed Boon de dónde sacó esas puertas silenciosas. Necesito una de esas en mi casa. Entiendo que con Goro no se pueda bloquear ese salto. ¿Pero con Sheeva? Mirá las piernas que tiene Sheeva. Hasta Zairatz tiene piernas más gruesas. Esto no ha terminado. ¿Hablas en serio? Ni siquiera pudiste con el actor. Hasta Zairatz se da cuenta que Baraka es la bolsa de boxeo en este juego. Hablaste con el dios del trueno. Has puesto en peligro mis planes. ¿Qué planes? ¿Y por qué los pondría en peligro solamente por hablar con Raiden? Informa al gran maestro. Me voy. Y después de esto no se sabe nada de Zairatz hasta mucho más adelante. Tampoco nos mostraron cómo los Lin Kuei lo hicieron robot. La entrada más épica de un personaje de Mortal Kombat. Liu Kang. Eres el único guerrero de la tierra que ha llegado a la fase final del torneo. ¿Qué? ¿Y esto cómo pasó? ¿Cuándo perdieron Shad y Sonya? ¡Detalles! Recuerda las enseñanzas de Borraicho. No debes dejar que las emociones te abrumen. Borraicho. Me pregunto hasta ahora si los no hispanos saben que su nombre es un chiste. Y gracias a Dios no lo pusieron en el juego. Pero de solo nombrarlo, se merece un punto. Este amuleto lo forjaron los dioses antiguos. Se quebró tras mi primera visión. Por tu culpa me pasé horas y horas viendo memes. No me arrepiento. ¿Alguien se paró a leer las reglas de este torneo? ¿Me estás diciendo que los dioses aprueban un 2 contra 1? Ya sé que son una mierda, pero aún así se los puedo echar en cara. Dilo. Me rindo. Les cuento un chiste. Estuvimos como un tercio de juego con Shang Tsung de antagonista principal e invencible. Pero cuando termina este torneo se convierte en la putita de todos. Pero sus reglas me atan. No pueden romperse. Mi señor. Mátales. ¿Y si se cambiaran las reglas? Supongo que el solo pensar en cambiar las reglas de los dioses antiguos tendría que ser castillada. Pero los dioses antiguos no sirven para nada. Escuchadme dioses antiguos. Acepto el trato de Shao Han. Raiden, si los dioses antiguos te hacen caso cuando gritás al cielo para aceptar el torneo, anoche tendrías que haber gritado, ¡Nos están invadiendo unos pelados con cuchillos! ¡Sirvan para algo y ayúdenme la puta madre! Van a ejecutar a Sonya Blade. En el mundo exterior poseo menos poder, pero podré transportarnos cerca de ella. Me gusta el doblaje, pero no me puedo tomar en serio esta escena cuando Raiden se queda moviendo la boca sin decir nada. Si el localizador funcionara en este sitio. Si, Shatz. Tu tecnología va a funcionar en otro mundo. Vos seguí intentando. Pero entonces, ¿no te importará si yo... ¡Dios! Voy a cerrarte esa bocaza. No creas que solo por ser el mejor Mortal Kombat de la trilogía te voy a perdonar las peleas que están al pedo. Simplemente podías poner una cinemática dándole un bife para que se calle. Basta, Jackson Briggs. Contrólate. ¿Recién ahora se te ocurre interrumpir? Gracias, Raiden. ¡Sonia! Johnny Cage nunca jugó Metal Gear. ¡Detenedles! Adiós, ataque sorpresa. Jatz me podría ayudar en estos videos. ¡Qué raro! Detecto dos señales. De muy avanzada tecnología. ¿Se acuerdan cuando dije que la tecnología rastreadora de la Tierra no podía servir en el Outworld? Bueno, ahora resulta que sí funciona. Claramente tiene una antena de Movistar ahí. Deberíamos separarnos. Deberíamos separarnos, Criché. Comunica a los demás dragones negros que me interesa mucho vuestra mercancía. Les doy un momento para que se rían. Shang Tsung, un hechicero capaz de hacer explotar toda la mierda en dos segundos, está interesado en unos RPGs. Por cosas como esta mi laburo es más fácil. Esto es una referencia del smoke escondido en los árboles de Mortal Kombat 2, porque si es así, ¡es demasiado buena! Y gratis. ¿Podrían usar los RPG contra Smoke ahora? Digo nomás. Sector tiene la habilidad de ser invisible, pero no lo tiene en sus movimientos especiales. Debes volver al templo Link-Way para tu asimilación. ¡Hola, Sairats! ¡Tanto tiempo! ¿Alguna explicación de cómo te atraparon y si de verdad intentaste escapar de los Link-Way? ¿No? Bueno. Otra aparición épica de Ermac. Este señor no se cansa de ser fachero. Por este tipo de cosas me gusta tanto Mortal Kombat 9. Aunque aún así, no entiendo por qué nadie trató de parar a Ermac cuando tenía las manos ocupadas. Sigo entero. Por ahora. Sonia Blade a Comando. Sonia Blade a Comando. ¿Me reciben? Sonia Blade a Comando. ¿Me reciben? ¿Ahora no sirve tu tecnología en el mundo exterior? ¿Se habrá caído la antena de Movistar? Sao Kahn. Reto a Scorpion, el asesino de mi hermano. Tráelo ante mí. Nadie exige nada al emperador. ¿Reptile? La mente de Shang Tsung se resume en... ¿Hay un contrincante? Bueno, tiremosle a Reptile o Baraka. Estos dos fracasaron tantas veces ya que me sorprende que Shao Kahn no los haya matado. Te mataría. Pero no he venido aquí a eso. Les traduzco lo que dijo Sub-Zero. Te mataría. Pero si no, tendríamos que poner a otro personaje contra quien luchar. Así que prefiero reciclar. Gracias. Ah, podías haber previsto eso en tus misiones. Johnny Cage también me podría ayudar en estos videos. ¿Se parece a mí? Seamos sinceros. Melina y Kitana no tienen ningún parecido en este juego. Cerdo despreciable. ¿Crees que mi padre tolerará esto? ¿Tu padre? ¿El de la insensibilidad extrema y que solamente le importa su beneficio personal? Sí, seguro le va a molestar mucho. ¿Kitana se vuelve contra Shao Kahn y tú la atacas? Esa... El humo le está llegando al cerebro. Es imposible confundir a Kitana con Melina. Yo... También pensé que era ella el malo. La mala. Ya he convencido a otra. ¿Qué tendrá Raiden que no tenga yo? ¿Poder divino? Una actitud que no resulta irritante. Capullos. Bullying Shaolin. Y no estoy en contra. Ningún crío podrá detener a Estadion. Sí, la verdad que extraño ese juego. Buena referencia. ¿Lo veis? La tierra es linda. Shao Kahn matando sin dar ningún monólogo y de forma sorpresiva es lo mejor que existe. El Shao Kahn de Mortal Kombat 11 tendría que aprender de él. Aún así, Raiden, le podías decir a Kung Lao que tenía una bestia de 3 metros viniéndole de atrás. Muchacho estúpido. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy, cliché? Te va a humillar. Te va a humillar una y otra vez. Te va a humillar tanto que vas a tener que ir como cagón spameando ganchos. Y eso es lo que lo hace el mejor jefe de esta trilogía. Shao Kahn. Motaro aparece en el juego, pero en ningún momento luchamos contra él. Una palabra. Por tu culpa, mi reino ya no podrá fusionarse con la tierra. ¿Por culpa de Shang Tsung? Si el que la pecheó fuiste vos. Se sacrificó para defender la tierra, concediéndole la protección. Que los dioses antiguos no pudieron otorgar. ¿Cuál escudo? Si los Tarkatanos pudieron invadir igual la tierra con ese escudo de Sindel activado. ¿En serio un capítulo de Striker? Miren que a mí me gusta el personaje, pero no pega ni con Moco para ser protagonista. Unidad en camino, llegada en tiempo. ¿Qué pasa? ¿Repitan? Águila 2. Ningún ser humano podría salir con menos de 20 fracturas en esa caída. Hermak, con su ropa alternativa, es más fachero que nunca. Ya a este punto me había olvidado que Nightwolf estaba en el juego. Kano no tiene ningún movimiento especial con su ojo láser. Solamente aparece en las cinemáticas. ¿Quién es? Kano nos advirtió sobre él. ¿Cómo Kano llegó a advertirles de Sub-Zero? Él estaba congelado. Todavía me sigo preguntando cómo mierda Noobsoft debivió a eso. He de hablar con los dioses antiguos. Shao Kahn debe ser castigado. ¿Recién ahora se te ocurre consultar a los dioses antiguos? Tuviste todo el día para hacerlo. Acercaos si os atrevéis. Acabaré lo que los Lin-Way no pudieron. Esta escena es épica, pero aún así no puedo perdonar que 10 luchadores vayan de uno a uno contra Sindel en vez de tirarse todos a la vez. El traje alternativo de Jade es horrible. Entonces intervenir en favor de la tierra. No puedo. Confirmado. Los dioses no sirven para nada. Basta. Ayudaré a los heridos. Renuncia a esa loca empresa. Que los dioses antiguos te protejan. ¿Esos mismos dioses antiguos que hace 10 minutos te dieron la espalda? Si me llegaran a proteger los dioses antiguos, tendría que salir a la calle con un fierro todos los días. Verás, sus almas ya me pertenecen. Son el pago de Shao Kahn por el apoyo del infierno. ¿Cómo Shao Kahn tiene dominio sobre todas esas almas? Nadie te lo explica. Raiden, podrías curarlo igual que curaste a Jax. Digo, si vos querés no más. No sé si lo notaron, pero cuando Shao Kahn lanza a Raiden, su amuleto al caer está como nuevo. Y encima lo ponen en cámara lenta. Dioses antiguos, ¿dónde estáis? ¿Por qué me abandonáis? Raiden, ya te lo dije. Tenés que gritar al cielo como hiciste antes para que te escuchen. No voy a cuestionar que Shao Kahn muera. Pero sí voy a cuestionar el por qué esos dragones suenan como si fueran perros con rabia. Vuestro plan ha sido un éxito, Lord Shinnok. Ni la tierra ni el mundo exterior pueden resistir ahora el asalto del infierno. Este Shinnok con ese hermoso diseño prometía muchísimo para Mortal Kombat X. Y al final fue uno de los peores antagonistas de todo Mortal Kombat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!